¿Qué tal chicos del canal? ¿Cómo han estado? Me contento mucho de poder saludarlos nuevamente y obviamente de venir con un video nuevo. Hoy hablaremos algo bastante simple, pero a la vez muy importante a la hora de instalar nuestros pedales. Bueno, primero que nada hay dos medidas en lo que vendría a ser gama media baja de pedales. Tenemos nueve, dieciséis y media. En principio los nueve, dieciséis, ya se los voy a enfocar acá, son estos que tengo en la mano. Y los de media son estos que tengo en mi mano derecha. Uno es más ancho que el otro. Uno se utiliza para mountain bike y el otro se utiliza para playera. Esas son dos cosas que deben de saber en principio con el tema de los pedales. Después tenemos lo siguiente. Uno vendría a ser L que nos muestra el lado izquierdo y el otro vendría a ser el R que nos muestra el lado derecho. Bueno, teniendo en cuenta que los pedales tienen posición y aparte de tener posición hay varios tipos de pedales. En gama media baja son estos dos. Después en gama alta tenemos pedales con calas, para ruta, para mountain bike. Hay gran diversidad, pero ya es otras gamas y otras cosas. ¿Sí? Ahora nos vamos a centrar en el video en esto de acá. Bueno, dicho esto, hay un tip o un hack que les quería compartir que era cuando la rosca de los pedales se les llegaba a barrer. Vieron que capaz hay personas que no miran muy bien el tema de si el pedal tiene posición o no, no lo conocen y llegan y comienzan a apretar así nomás. Haciendo que la rosca del pedal se barra y también la rosca de la biela también se puede barrer. Entonces, ¿qué haces si esto te llega a pasar? ¿O qué hacer si esto te llegase a ocurrir? Es muy sencillo. Vamos a simular que vamos a sacar estos pedales de acá. Para que se den una idea, cuando la bici está dada vuelta, el pedal siempre afloja para el lado de adelante. ¿Sí? En la posición normal, es decir, la bici en estado común, siempre afloja para el lado del piñón. Pero bueno, ahora la tenemos dada vuelta, la aflojamos para el lado del frente. Tenemos un punto de fuerza. Bien, acá comenzamos a apretar, a aflojar, perdón. Aflojamos, aflojamos y lo que sucede en sí es que hay personas, como les comentaba, que no tienen en cuenta el tema de la posición y barren las roscas. Entonces, ¿qué hacer si esto te llegase a pasar? Es muy sencillo. La rosca está barrida acá y está barrida acá, vamos a suponer. ¿Sí? ¿Qué hacer? Bueno, como está barrida en la entrada y en el pedal, yo les recomiendo que lo metan, en vez de ir por adelante, que lo metan por atrás. Así, directamente, pueden comenzar a enroscar. Entonces, enroscan, 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 hasta que la misma rosca de la biela o del plato y palanca le agarre nuevamente rosca al pedal. Entonces, en este caso, claro está, es muy sencillo porque no está barrido, pero bueno, en el caso de que sí esté barrido, lo que les recomiendo es que, con mucha paciencia, le vayan agregando un poquito de lubricante de a poquito y vayan guiándolo hasta que la rosca de la biela, de la parte de atrás, haga nuevamente la rosca en el pedal y rectifique la de la parte del frente. Es un hack que es muy bueno. Nosotros lo usamos acá en el taller. Bueno, acá apretamos. Perfecto, está bien apretadito. Y bueno, vamos a devolver el torque y aflojamos. Al hacer esto, ya directamente la rosca se repasó en punta y punta. Quiere decir, en este caso, en la biela y en el pedal. Entonces, al haber repasado la rosca, ya no vamos a tener ese problema para ingresar. ¿Qué hacemos? Lo guiamos normal, lo guiamos como debe ir, y aquí comenzamos a ajustar nuevamente. Hasta que se nos vaya guiando sin ningún problema. Ese es un hack muy bueno que nosotros usamos acá en el taller. Te puede salvar a ti también de renegar un buen rato. Por si no han visto o no se han dado cuenta, la mayoría de las veces, con las roscas, también sucede que cuando lo pasan de torque, se barre. Más que nada también por el material donde uno está aplicando y la herramienta que se usa. En este caso, es una bici pequeña, una bici de nene, no va a tener tanto torque. Entonces, ajustamos y un poquito de fuerza, ahí quedó. Ese es el torque ideal. Un poquito de fuerza y ahí no más. Así que nada chicos, eso fue todo por el día de hoy. Ya sabemos diferenciar los tipos de pedales y ya también sabemos hacer el cambio correctamente de los pedales. La posición y también aprendimos a arreglar, o mejor dicho, repasar la rosca cuando esta está efectuosa. Así que si te gustó el video, dale like, compártelo y cualquier novedad nos puedes escribir por los comentarios. Te mandamos un gran abrazo, mi nombre es Gerdenson José, técnico de Tecla Bike, espero verlos pronto por acá.